Así lo declaró Raúl Álvarez Garín, que estaba ahí en el tercer piso y que vio lo que sucedió de este lado. Con eso le abrieron el juicio a Luis Echeverría Álvarez por genocidio. Lo que hubo aquí fue un genocidio. La reflexión a los estudiantes fue de aquí para allá. Si a los estudiantes nos agarraron, nos agarraron de este lado. Pero aquí mataron a otra gente. ¿Qué les parece? De la chingada, ¿no? Luis Echeverría está preso desde hace ocho años, ¿ya sabían? Pero en su casa. En arraigo domiciliario. Miren, en México es el único país en donde existe ese tipo de jurisprudencia. El arraigo, la figura del arraigo. ¿Pero sabes por qué están en arraigo, Noel? Muchos otros capos no están por comodidad. No, están por seguridad. Porque si un capo de ese nivel llega a la cárcel, no dura 24 horas vivo. Por eso está en arraigo. Por seguridad. Él podría tener las mismas y más comodidades en la cárcel. Ese no es el problema, ¿eh? No. Está por seguridad. Él está custodiado por el ejército. No le dejan a la policía. Su custodia. Como Calderón. De ese tamaño. Fíjense. La historia del genocidio. Porque también el genocidio provocó una reacción. Porque, ¿qué nos dicen? Fíjense. Nos dicen que después del 2 de octubre no pasó. Pero la realidad, ¿cuál es? Yo soy historiador. Yo no me fui con la finta. ¿Qué es lo que provocó Luis Echeverría Álvarez con el genocidio? Fíjense. Con el genocidio. O con la represión estudiante. Fíjense. Fíjense.